San Lorenzo San Lorenzo volvió a traer el calor. La procesión en honor al santo recorrió las calles del barrio segoviano en el día más caluroso del verano. La imagen del patrón fue seguida por cientos de vecinos que estos días celebran una de las fiestas más importantes de Segovia. La imagen del patrón fue seguida por cientos de vecinos que estos días celebran una de las fiestas más importantes de Segovia. Y este año ha tocado vivirla de una manera diferente, detrás del santo, acompañándole y rodeada de mucha gente. Es una vez al año y hay que celebrarlo bien. Unas fiestas que los segovianos sienten casi tanto como las propias de la ciudad. Y que cada año atrae a miles de visitantes tanto de Segovia como de fuera. En lo que se refiere a lo que se conoce tradicionalmente como fiestas populares, pues digamos de pueblos, barrios como San Lorenzo, que inicialmente pues digamos que era un pueblo pequeño y arranca desde ahí. Y la verdad es que eso hace que se arraiguen y se conserven muchas tradiciones y sean lo que son. Una fiesta pues para todos, divertida. Y es que la influencia de San Lorenzo traspasa las fronteras de la ciudad. En el manamiento parece que es como un pueblo de la isla de Gran Canaria que le llaman abajo Maspalomas. Maspalomas a esto Tirajana. San Lucía. No, a San Lucía no, es Tirajana, que es el manado con la gente de aquí de San Lorenzo. Unas temperaturas que superaban los 30 grados pero que no impidieron que se bailara el son de las dulzainas en el día más importante del año en San Lorenzo. La música tampoco podía faltar en unas fiestas que resaltan por la variedad de sus actividades. Rodrigo Peñas le hizo su particular homenaje a uno de los instrumentos más segovianos, la dulzaina. Una larga semana de celebraciones que terminan hoy con el pobre de mí.